Bueno, este año es especial también porque sumamos un merendero más, el merendero de la reserva. Era como un sueño intentar sumar dentro de lo que se pueda más gente. Así que hoy empezamos a escribir las cartas de Papá Noel. Los chicos están adentro, escribiendo sus deseos, plasmando de colores, de por favor, de gracias. Y cualquier cosa que les gustaría, como siempre les decimos que pueden pedir tres opciones. Una un poco más cara, una media y una más económica. Y que bueno, Papá Noel va a regalar lo que pueda. Pero bueno, hoy es el día de los sueños. Después, hoy se escriben las cartas. ¿Cómo continúa el recorrido? Después, bueno, es un poco más trabajo administrativo. Scanearlas, subirlas a la web, codificarlas. Y una vez que todo eso está listo con los 400 chicos de Buenos Aires, largamos toda la campaña al aire. Que más o menos va a ser para fin de noviembre. ¿Cómo tiene que hacer, bueno, uno para el que quiere, está viendo la nota y quiere colaborar? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Qué dirección o en qué páginas se puede meter? Bien, fundamentalmente manejar un poco la ansiedad. Porque es hasta el 24 de noviembre que no vamos a subirlo, que supuestamente es el lanzamiento. A veces se demora un poco. Pero bueno, pueden seguir el Facebook. Nuestro Facebook es Pequeños Puentes Bariloche. Y si no, la página web es www.pequenospuentes.com.ar Contenta nuevamente. Este año otra vez los nenes haciendo sus cartitas, muy contentos. Acá los papás acompañando también, haciendo las cartitas a los nenes que son más chiquitos y pidiendo su regalo. Bueno, ojalá que sea como el año pasado, mucho mejor que la gente se sume a ayudar a estos nenes de los barrios altos. Y la verdad agradecerle a las chicas de Pequeños Puentes que nos vienen a dar esta mano inmensa. Así que muy agradecida a todas ellas.